Eduardo Capetillo rompe el silencio sobre el contagio de su hija, el galán de telenovelas quien por primera vez habló de cómo fue que él y su esposa Vivi Gaitán vivieron el contagio de su hija Alejandra Capetillo, pues desde que llegó a España donde radica de manera temporal no ha dejado de compartir con todos sus seguidores cómo es su día a día y cada una de sus experiencias que vive en aquel país incluyendo los malos momentos, resulta que a pocos días de haber llegado a Europa la joven dio a conocer que había dado positivo, gracias a Dios la hija de Capetillo ha logrado recuperarse de la enfermedad y pasar página a ese difícil momento, en el programa de primera mano Eduardo Capetillo fue cuestionado sobre el estado de salud de su hija quien sigue viviendo en España además habló sobre cómo ha vivido los estragos que ha dejado este mal en México, no somos unos seres diferentes a ningún otro, nos ha afectado de la misma manera estar confinados y tener que dejar de hacer nuestra vida cotidiana y mantenernos tranquilos y en casa, habló de mí, no me gusta hablar de los miembros de mi familia, declaró el actor, sin duda esta fue una situación que puso a temblar a la familia Capetillo pero tras esta difícil tormenta ahora la dinastía se encuentra más unida que nunca